¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy acá, Aprendo en Casa, también hemos aprendido a predactar, a componer algunas canciones acorde con la realidad que estamos viviendo. Una canción para todos y cada uno de ustedes, que lleva por título, Quédate Ahí, Quédate Ahí. Ha pasado mucho tiempo y no podemos evitar, ya los días son tan negros, no podemos controlar. Sé que ha salido a la calle sin ningún placer, sé que ha salido en ella algo de comer. Quédate ahí, el pueblo peruano no soporta más, todos han salido a buscar el pan. Quédate ahí, sé que la tormenta pronto pasará. Ya no hay día blanco, solo oscuridad, sé que la pandemia se controlará, y tu familia no abrazará. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate en tu casa y no salgas más, lucha por por tu vida y por tu vida y por los demás. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, 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 quédate ahí. Quédate ahí en donde estás amigo, quédate en casita y verás la luz del nuevo día. Hasta la próxima.